Se han sumado hasta el día domingo 27, hemos tenido el reporte de tres casos más positivos, dando un total de 19 en total, y después tenemos 62 casos estrechos y hay dos que hemos hisopado, que uno es por IRAP y el otro está en estudio el nexo. ¿Les preocupan estos números? ¿Todavía no se sabe el nexo del primer caso? No, todavía no pudimos llegar al punto del nexo, sí sabemos que todos los restantes son nexos del primer caso, pero todavía el nexo de esta persona no lo hemos podido detectar hasta ahora. En el día de mañana termina un grupo de gente que han hecho el aislamiento, en los 15 días han tenido malestares y demás, así que hay un grupo entre mañana y pasado, se están liberando y en el transcurso del fin de semana estaría otro gran grupo también liberándose, si Dios quiere. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Gaiman, el ambiente de la ciudad? Y están con miedo, la verdad que están con miedos todos, pero bueno, tomando los recaudos, nosotros estamos trabajando mucho con lo que es la municipalidad y con la policía, con los jefes de ellos, en las cuales ellos están colaborando muchísimo con nosotros, en todos los sentidos, igual que con bomberos, más allá de que hay un buen porciento que están aislados, nosotros seguimos teniendo comunicación con ellos y apoyándolos.